Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Aniel Estamos en Sylph S.A. Y vamos a reventar hoy al Tindro Que voy a bajar un poquito Bueno, he cambiado el equipo Respecto al episodio anterior Que dejé la partida aquí He ido por Weevail Al que he sacado es al Agocitel, creo que llevaba en el equipo Y ya está, he curado al equipo No hay mucha más historia Bueno, aparte de eso He preparado varios Pokémon a nivel 50 Para ver, bueno, si tienen alguna oportunidad De entrar en el equipo y tal Pero bueno, no nos vamos a liar ahora con eso Ahora mismo, Sylph S.A. Vamos a darle caña Estamos en la planta 1 Y vamos a completar el puzzle de aquí, ¿no? Esta planta 1 ya la vimos Y vamos a ver No sé si el puzzle es el mismo que en... Que en el juego original No tengo ni idea Pero creo que no Porque aquí vimos que Necesitábamos dos tarjetas magnéticas Vamos a buscar esas tarjetas Vamos a buscarla Lo primero que voy a hacer es limpiar los pisos Y luego empezamos a utilizar Teletransportes y tal Vale, vamos a limpiar los pisos Con los combates que haya que hacer Y van a ser unos cuantos Y el primero este de aquí Charizard O Charizard No te prometas o prepárate para las tortas que te vas a llevar Calladita, calladita Lidia tiene un Pokémon ¿Qué es? Lunantis Os juro que no sabía que era Lunantis Vale, Mega, 11 llamas Y... Rapidito, rapidito, rapidito Que salga afuera... Sí, bueno Vale Facilito, ¿no? Para empezar Para empezar cómodamente Vale, aquí hay un teletransporte De momento, como digo Los teletransportes los voy a dejar quietecitos Aquí hay otro Vamos a ir viendo las salas Parece que el TrinRocket no ha puesto mucha vigilancia En esta planta del edificio ¿Será porque somos el Departamento de Recursos Humanos? Quizá Para esta puerta también dos tarjetas magnéticas Vamos ¿Por qué defiendes tanto a la gran empresa? Defiendenos a nosotros Que somos el pueblo A ver, si es el pueblo A ver, si es un poquito delincuente Perdona que te diga Si es el pueblo A ver, si es un poquito delincuente Vale, no es Sinotic Lo que veo es que el Team Rocket No tiene los titos El Team Rocket ha retirado No tiene los titos Me acaban de sacar dos plantas de vida ¿El Leidonmoo? Creo que sí Era un poquito Vale, Terratemblor Creo que hay tres que me meten terremoto O conseguir yo Le meten terremoto en algún lado O de hecho si yo no he meten terremoto Tranquilamente Otro Terratemblor Vale, no me han quitado vida De momento Como en este primer par de combates Van a hacer mucho poder Vale, ya a la derecha no hay nada Ojo Eh, está ahí Sí, a ver Las tarjetas no creo que las encontremos por aquí tiradas No tiene minta Vale, pues este piso dos Listo Tres Vale, he hecho a pavidor Hola Con lo cómodo que hubiera sido tomarme el día libre Y quedarme en mi casa durmiendo O bueno, guardaba en mi cajón para alguna emergencia Pura total Vale Algunos científicos se han pasado al bando de Team Rocket Espero que les caiga una buena apertura de este video Vale Y si sabemos que aquí, aparte de Team Rocket Algunos científicos La quieren liar Seguimos con Charizard Seguimos No puedes pasar ¿Cómo que no puedo pasar? Sí, sí Puedes pasar Sí, vale Cuidado el deseléctrico Voy a comer a Crocodile por si acaso Agilidad Se sube la velocidad Yo te voy a meter una avalancha Tafa, eh Cuidado que no me haga crítico Y no me lo cargo de avalancha Problemas Me muero de botar un crítico Voy a llevar el casco aventado Voy a llevar el casco aventado Tafa adreo es Acabo de ver que Tafa adreo es especial Claro, sí, Tafa adreo es especial No se lleva daño No se lleva daño Estoy más rápido del Kilo Water No he subido la velocidad Me va a pegar tragos bien Me mata Y si hace agilidad Vale, bueno Bueno, me ha dejado muy buena Tocadillo El cruz con el también tocadillo Un poquito molesto Un poquito molesto aquí el amigo Vale, a ver, ¿a dónde vamos? Vamos a coger esto, Ultra Gold ¿Esto también es dos tarjetas? ¿Son todos dos tarjetas? No, no, no me la necesidad de que te esté indicando todo el rato Si me haces todo, Javi Vale, lo puedo colar por aquí evitando ese combate Aquí hay otro de transporte Ahí hay otro Vale, vamos a combatir igualmente Vamos a conozco ¿Sabes por qué no he llamado Team Rocket? Porque siempre vamos hacia arriba con la región de Padler Siempre vamos hacia arriba con la región de Padler Es España, ¿no? Bueno, arriba España, ¿no? Vale, vale Bien tirado Bien tirado, me chora Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Vale, Maitieno, Maitieno intimida Maitieno intimida Vale, sí Vale, pues frío mágico Moja ¿Te moja? Mojate, mojate de esta Pero mojate de esta, ¿me tienes? Chao Eh, vale ¡Hostias! Si lo he estado pasando por aquí tranquilamente Cuando me he querido dar cuenta me lo he comido ya Ahora trabajo por el trinón Que ellos sí que entienden bien la ciencia Y que te estarán pagando bien Ojo que ahí hay ese plus importante Hay un plus importante Ahora, ahora lo veremos Pero el sitio es importante ¡Voy a la guerra de contacto aéreo! Podría haber cambiado Vamos a voltear de esta aniza Y no me lo voy a dejar De alguna manera me voy a quitar No me ha quitado mucho el contacto aéreo Vale, ahí hay alguien del team rom que tiene Comandante no sé qué Algún comandante es Clean class 5-0 5-0 Ok Vale, Charizard 53 Bien Se activa algún evento si yo entro a hablar con este señor No me voy a acercar más Voy a dejarlo ahí Voy a dejar ahí a ese señor, ¿vale? Vamos a dejar ahí a ese señor Que es un comandante Campo eléctrico Oye, si yo ahora meto La sequía ¿Qué pasaría? ¿Habría sequía y campo eléctrico? ¿O desaparece el campo eléctrico? Bueno, efectivamente Hay sequía y campo eléctrico No sé Me ha hecho el erigola de dentro No sé ¿Ha predicho? A ver, a ver, a ver ¿Ha predicho el juego que yo voy a sacar un poco con tipo tierna Y por eso he hecho el erigola? Porque acelera y lleva algún Charizard que resiste por cuadro No tiene ningún tipo de sentido No sé, porque aún tiene ataques eléctricos Que le meten súper picado ¿Ha predicho el juego que yo voy a sacar un poco más de tipo tierna? ¿Ha predicho el juego que yo lo he débil al eléctrico Y que iba a cambiar a un tierna? Se acaban de pegar una jugada tremenda, ¿eh? Pero... La inteligencia artificial de este juego Es claramente superior a la de los juegos oficiales Claramente superior Bueno, se va a comer una dando certera Vale, bien Me estoy flipando todavía con lo que ha pasado No, no, no Es que lo que ha pasado es de locos Lo que ha pasado es de locos Es de locos, tú Sigamos, vínete ahora Prepárate para luchar Uy, esa frase es del Team Rocket de la Nima Y, vale, me gusta esto de locos de planta, ¿eh? Me ha salido antes tan bien parase Me gusta, me gusta Mira que bonito Clarizar puede con casi todo lo que estás sabiendo Interesante A ver, ¿qué tenemos? Aquí hay un objeto Trozo estrella Esto es para venderlo, creo ¿Vienes a ayudarnos? Toma eso, tal vez que sirva Especial X2 Vale Por ahí salimos a las escaleras Por aquí he visto uno Efectivamente Jugamos Soy uno de los cuatro hermanos Rocket El orgullo de los renutas Vale, los cuatro hermanos Rocket, ¿eh? Estos eran míticos, eran míticos Sale un lampe Cambio, ve Podríamos cambiar No tengo nada súper épico para hacerle Podríamos cambiar Pues... Salto de X2 Y se me ha venido Y mi de dolor Qué serio Eeeh... Vuela sombra Vuela sombra y cae El chanderno a lo mejor aguanta Pero no es una pena Ok Listo Puedo seguir Puedo cambiar Sigamos Ah, es que es tan rápido Píxel rápido Sí, 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 sí Toda razón Píxel de 4 Vale Es rápido Pero le hemos aguantado realmente bien Aquí que hay Hola ¿Ha pasado ya peligro? No quiero morir tan joven Pues no, no, no No ha pasado peligro Todavía Pues vámonos Miguiente piso No sé por cuál voy ya Esta es la planta 5 ¿Cuántos son? Son 8 o así, ¿no? Por mí, espera Vale Objeto Revivir Aquí también había una zona para curar, eh Que supongo que la han respetado No sé en qué planta es El trigo creo que no tiene cohetes Si yo me metí precisamente por eso Es verdad El trigo creo que no tiene cohetes Es triste, ¿no? Es triste, pero no tienen cohetes, tío Rayo confuso El Magmar Que... Peri 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 Vamos a cambiar de Pokémon ya Peri 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 Rayo Si Sigo de Gigadrenado Sigo de Gigadrenado Lo he metido por 4 Y probablemente lo he recuperado en 0 Si, 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 si 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 a un PS, tío. Sí, río. Vale. Tranquilidad. Probablemente tenga electricidad estática o algo así, así que voy a insistir con el dolor, que no es un ataque de contacto y no voy a poder paralizar. Subimos el ataque y ya paraba poco porque se acabó el combate. Restabla todo. ¿Dónde están las tarjetas, tío? ¿Dónde están las tarjetitas? ¡Hola! Otro de los cuatro hermanos roques. Vale, el segundo. ¡Moriol! ¡Tiene un mundo! Pues tú tienes un mundo, yo tengo un charida que te vas a dar alzayama y te vas a hacer volar. Bueno, realmente no te vas a hacer volar, te vas a hacer morir quemado. Te vas a convertir en peñita. ¡Qué duro, pero sí! Vale, que sí, que sí, que necesito dos tarjetas, que ya lo sé. Vamos al siguiente piso. La siguiente planta, planta número 7. Hay calidades para seguir subiendo, como veis. ¿Esta es la sala en la que aparece azul? No, creo que eso es en el cielo. Bueno, a como te digo. Soy una de las cuatro hermanas roques, y a ver, no sé, ojito derecho de mamá. ¿Cómo que las cuatro hermanas? Pero tú perteneces a los cuatro hermanos, y es que es la mujer dentro de los cuatro hermanos? ¿O es que aparte de los cuatro hermanos hay también cuatro hermanas? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Me ha descolocado? ¿Me ha descolocado? No sabía yo que había cuatro hermanas roques. Es que ha dicho las cuatro hermanas, así que entiendo que... Que son hermanas. Que son cuatro. Aparte de los cuatro hermanas. Bueno, va a tener frío, va a lancha afuera. No están siendo facilitos estos combates. Luego contra el comandante este que me movilito por ahí, contra Giovanni... Ya veremos. Que probablemente el comandante este tenga ahora de las tarjetas. Cuando llegue eso ya veremos, pero... Ahora mismo estos combates están siendo realmente sencillos. Están siendo realmente sencillos. ¡Pascual! ¡No, hombre, maltrato es durar! ¡Oh, no, 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 para, carita! Prácticamente todo es muy bien para carita. Ok. ¿Qué más? Luxray. ¡Wow, un progobail! ¡Me va a intimidar! ¡Oh, me va a intimidar! Si no me intimida, tiene rivalidad. Que no veis la habilidad que hace que todo el mundo se supone tu mismo género de al mundo total. Es el caso. Es el caso. De pereza me ha confundido con el campeón. Lo digo al posesión y lo digo al otro. Por ejemplo, lo explico. ¿Turps o más rápido o más? ¿Tú dígalos más rápido o más rápido? Tiene un buen cambio con el pedagón. Y si me hubiese hecho algo léctrico, había sido neutro con ese planta. ¡Hola! ¡Ah, mira! Este es el sitio para dormir. En el original estaba ubicado a la izquierda. No, no aquí. Lo bueno de todo esto Es que me ha dado la ocasión de hacerme valiente Adelante a un compañero de trabajo que me gusta Y al final todo tiene sus cosas buenas A todos la vida le puedes buscar el El lado positivo No puedo hacer nada más aquí Por arriba La planta 8 Y hay planta 9 Y sí, me da a mi que va a haber planta 10 Lanza llamas como MT Maravilloso Aunque ya para charizar me sirve de poco Hay un padre ahí Uy ¿Esa no será la otra comandante? Sí es Vale, son la mayoría de los 4 hermanos O las 4 hermanas o lo que estáis diciendo No lo sé Aquí el cambio es claro Llamar a la planta ¿Por qué me hace llamar a la planta? Otra vez me ha vuelto a predecir Que yo voy a cambiar a un planta Ah, gracioso juego de capacitación Y si el final de él llegó al ubicuolo, pero bueno Pero bueno, lo digo no Pero bueno Pues ahí tenemos a la chica esta Otra de las comandantes Ah, que hay más pisos Aparte de 10 Este es el 10 Ya, no Yo llevo con la cuenta Ah, no, este es el 9, perdón ¿Quién es a ayudarnos? Toma esto Tal vez te sirva Revisir 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 Y aquí, pues aquí no hay 10 rock ya No han llegado tan lejos Pues es verdad que parece que no hay nadie Este piso no... Este piso por lo que sea no han llegado Y en el último estoy seguro de que vamos a llegar y no vamos a poder hacer nada Bueno, que no hay que oculto ¿Qué es? Pulso dragón Pulso dragón Pulso dragón ¿Quién va a prender pulso dragón? Charizard 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 va a prender pulso dragón Porque nuestro Charizard tiene más ataque especial que físico Aunque luego creo que el Mega Charizard X La Charizard X no sé si es más atacante físico, eh Quiero que le sube el ataque físico De todas formas, como ahora mismo A ver, tengo la Charizard X aquí Me gusta más el Charizard X Pero creo que es más útil el Mega Charizard X Entonces, como creo que es más útil Vamos a poner pulso dragón Y ya está Y ahora sí se queda un set completo de ataques especiales Que creo que es sinceramente loco Que el Mega Charizard X Y meter la sequía Se quema el lanzallamas Es un ataque Muy potente Por cierto, ahí está el presidente Supongo que está por ahí Giovanni también No me alcanzo a ver desde aquí Desde aquí no me alcanzo a verlo Pero sí, vamos, Giovanni está ahí donde me Todos lo sabemos todos Vale, pues El accesor este es inoperativo ¿Cómo es inoperativo? ¿Cómo te deja accesor? Vale Pues ahora ¿Qué deberíamos hacer? Enfrentarnos a los comandantes Vale, ahí están los teletransportes y tal Pero antes de teletransporte ni de nada Yo creo que vamos a enfrentarnos a los comandantes ¿Estaba aquí? No, aquí no está ¿En qué piso estaba? Que no me acuerdo el número de piso Aquí Vamos a enfrentarnos a los comandantes Que supongo que nos van a dar las tarjetas Con las tarjetas ya podemos empezar a abrir todas las puertas Y ya os haremos Los teletransportes Atlas Jejeje Así que tú y tus amigos Sois los agentes especiales enviados para detenernos Patético Hemos realizado todo el papeleo de Silve S.A. ¿Y adivinen lo que hemos encontrado? Corrupción y negocios turcos Las cosas funcionarán mucho mejor cuando nosotros tomemos el control Aunque tengamos que hacerlo con la fuerza Y ahora mismo me ocuparé de ti No puedo desplegar mi poder en el monte boom Pero esta vez será distinto ¡Vamos allá, chicos! Comandante Atlas Tres Pokémon Y abre con Grimmsnarl Tres Pokémon y abre con Grimmsnarl Voy a hacer la Mega porque total No pierdo nada por hacer la Mega Vamos a meter la Sequía Sequía lanzallamas No tiene nada... No creo que tenga nada para hacerme este... Algo de roca, una avalancha o algo así No creo, ¿no? No creo que tenga nada para hacerme Vamos a meterle Vamos a meterle con Sequía Con lanzallamas Un golpe muy útil Lo más fuerte es que hace pantalla de luz Me lo cargo de otro igual Vale, hiperpoción esta Tiene que perder el tiempo Vale, está perdiendo el tiempo Y ahora soy más rápido yo ¿Por qué no soy más rápido que yo? Puede ser que tenga la habilidad Creo que es bromista Que hace que los ataques de estado tengan prioridad Y por eso ha hecho la pantalla de luz Puede ser Vale, he gastado una hiperpoción Hay pantalla de luz, recordemos Y voy a sacar a Groat Si no se me cortan más a Sequía Groat no va a tener nada de balanza Aquí, hacemos un solo ataque especial Un ataque especial Un ataque especial Un ataque crítico Un ataque crítico envenenado Un ataque especial subido que ha hecho antes No, hostia, me he pegado Vale, 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 vale Seguido Charizard tiene que ir fuera Punto Puede ser Tobex, puede ser Unicolor Puede ser Crocodile Va a ser Tobex No, es que Fuego resisteada, creo Fuego resisteada El Unicolor No, es el Unicolor Un Unicolor Un hombre Me ha pegado buena hostia Mitad de vida por lo menos Vale, mitad de vida por lo menos Si me hace crítico Creo que me manda al carrer Si, si me va a hacer crítico Si, si me va a hacer crítico Si, si me va a hacer crítico Si, si, si Si, si Si, si Si, si me ha hecho crítico Si, si me ha hecho crítico ¿Cómo es posible? ¿Derrotado otra vez? Sí, derrotado otra vez. Que no se te sube la cabeza, mi Pokémon está más debilteado después de haber combatido contra el Pokémon de los empleados. Mira, los ha tenido suerte y todo. Te daré esto para que no te chigas a ayudar, ¿vale? De todos modos, no podrás alquilar las puertas magnéticas si no te haces con dos tarjetas. Que listo que eres, andas. Ya, ya. Eh, ¿qué hago? Me encargo lo bicolo. Me voy a encargar al lo bicolo, ¿no? Me voy a encargar al pobre lo bicolo, tío. Me voy a encargar al pobre lo bicolo. Lo bicolo, te han metido un crítico. Lo sé, pero... Lo bicolo, amigo... Nadie quería esto. Nadie quería esto, lo bicolo, amigo. Ha sido un crítico. Ha sido un crítico y, bueno, pues... Pues ha sido un crítico. Ha sido un crítico, lo bicolo, amigo. Bueno, eh... Esto es lo que yo había preparado, ¿vale? Todos estos Pokémon los he preparado al 50. Más o menos con un set de movimientos interesante. Para tener la oportunidad de meterlos al equipo. Acabo de perder tipo planta y tipo agua. Son dos tipos, creo, que realmente importantes. Eh... ¿Quién puede entrar? Electivire. Electivire es eléctrico. Que no tiene nada que ver. Pero es que no tengo ningún eléctrico en el equipo. Y me cubre la debilidad a los... Me cubre la efectividad a los aguas. Y ahora mismo no tenemos ninguna efectividad a los aguas. Luego tenemos al Roseray. Que sería mantener... Ese tipo planta. Lo tenemos con un set muy interesante. Yo creo al Roseray también. Eh... Salace. Bueno, Salace es que es fuego también. El fuego lo tenemos cubierto. Eh... Cravenenable. Está guapo el Cravenenable. Pero ya tenemos el tipo hielo por ahí. Bicho roca al Cleavor. ¿Qué tenemos con... ¿Qué tenemos con... No está mal, eh? Yo creo que Electivire. Vamos a mantener el equipo Electivire. ¿Por qué? Porque nunca he tenido Electivire. Tío, me apetece tener Electivire. ¿Algún problema? Vamos a tener Electivire. Vamos a tener un Elect. ¿Qué pasa? Ya está. ¿Qué pasa? A ver, objeto para ponerle. Algunos Pokémon lo adoran. Esto sí se lo doy a Electivire. Sirve para algo. No, no, no se lo voy a dar. Voy a buscar otra cosa. Porque yo creo que eso no vale para nada. Cinta fuerte es para movimientos físicos. Pues bueno. La cinta fuerte la vamos a dar porque... Tengo imán. Tengo algún imán, algún imán, algún imán. No veo por aquí ningún imán. Pues nada. Electivire, señores. En el equipo. Y ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente de nuevo a SIL PSA. Y vamos a ir a por la otra comandante que hay por ahí. Ahí sigue Bruno meditando. ¿En qué piso era esto? Era el piso 8, creo. 5. 6. 7. Aquí no es, es en el siguiente, ¿verdad? Vale, y aquí está la otra comandante. Abrimos con Charizard. ¡Hostias! Que no he ido a durar. Vale, bueno, tenemos a Navián. ¡Atenida! Vaya vida de lo que llevamos. La entrega de los 10 pisos de esta oficina no está siendo tarea fácil. De hecho, solo estáis manteniendo 8. Los dos arriba no hay nadie. Los Giovanni en el décimo y en el cabrón no hay nada. Pero todo terminará cuando Giovanni termine sus negociaciones con el presidente de la compañía. Y eso no debería tardar. ¿Y tú qué? ¿Has venido a buscar Greska? Con gente como tú entra y lo tienes todo el tiempo. El orgullo del Team Rocket está continuamente en juego. Y ya basta de palabrería. Vamos a poner fin a esto de una vez. Vamos a poner fin a esto. Reventándote a Tenei. Conseguido yo a segundo parcería. ¡Hans! ¡Qué rau! Vale, a mí me adelanté. Me voy a conozco en lanzallamas. Me evolucionó lanzallamas. Me va a meter probablemente un pulso a un río. No voy a tener ni siquiera oportunidad. Ok, Charizard a la 54. No sé si ese es el nivel... Yo creo que ese es el nivel al que tenemos a... El siguiente líder, el siguiente líder. Vale, no me he acordado yo de que es algo que es mi vida. Voy a atacar igualmente. Bueno, o sea, no me he dado dispar. Vale, he quitado mitad de vida. Le bajo la velocidad con suerte súper rápido ahora y no me golpea más. Y percoceo. Vale. Algo que está muerto. No le he quitado la mitad de vida ahora. Porque le he hecho menos daño que antes. Le hago un poquito más de daño ahora y compensamos. 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 Ok. Y subimos al ataque de Procumide. Igual me interesa para reventar a este Skulliper. Y me va a lanzar. Mega Cuerno, por cierto. Menos mal que ha fallado, ¿no? Menos mal que ha fallado el Mega Cuerno, ¿no? Menos mal que ha fallado el Mega Cuerno. 2x, por favor. Bien, 2x. Y ya está, la joder. ¡Hostia de la puña no activa! ¡Menuda hostia de la puña no activa! ¡Me envenena! Se acaba aquí el combate, ¿no? No lo pierdo por veneno. Se acaba aquí. Cuidado, cuidado. ¿Por qué defiendes a la compañía multimillonaria? Porque sois unos criminales, amigos. Menudo desperdicio. Utilizando las fuerzas así al servicio de un puño de sátrapas. ¿Acaso no te recom... ...como me ser el perrito faltero del alto mando? En fin, quédate con esto y déjame descansar un rato. Carcerado en Rígados. Vale. ¿Y ahora qué? Pues ahora, yo creo que lo primero sería... ...ir a curar. Para no gastar el vial otra vez. Aquí al piso de debajo. Y que esta señorita me cuja. ¿Me recarga el vial? No, no voy a recargar el vial. El vial solo se recarga en el centro mundial. Vale. ¿Y ahora qué diréis? Esto sigue en operativo. Esto se lo voy a dejar utilizar al final, parece. ¿Ahora qué es lo que habría que hacer? ¿O cómo lo haría yo? Yo me iría al piso 1... ...y abrir todas las puertas. Este es el 1, este es el 1. Pues ya está, estamos en el piso 1. Abrir todas las puertas. Una vez abiertas todas las puertas... ...habría que mirar... ...si hay algún sitio donde no haya entrado... ...y utilizar los tres transportes para llegar a ese sitio. De hecho, voy a tener que utilizar los tres transportes seguro. ...y aparte. ¿Cuántos aquí? ¿Vienes a llevarnos, o no? Vete. Vale. ¿Ya está? Sí, aquí parece que ya no hay más salas. Siguiente planta. Siguiente planta. Aquí tenemos una puerta. Vale. Y ese... Si no me llevo con ese teletransporte... ...que nos va a llevar... Efectivamente. Vale. Está hecho como en el original, entonces, el puzzle. Ese teletransporte de la planta 2 es el que nos lleva... ...hasta Giovanni. Primero es azul y luego hasta Giovanni. ¿Quién te dijo Jerónimo te desafía? ¡Belicuado! ¿Cómo dónde parla? Vamos a cambiar. ¿Me va a hacer... ¿Me va a hacer la de predecir el cambio... ...y hacerme un ataque de tipo planta? No será capaz, ¿no? Vale, 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 vale. Esta vez todo lo ha hecho, eh. Por suerte. Por suerte porque no tiene nada de tipo planta. Muy buena hostia. Le bajamos la velocidad. Con suerte soy más rápido. Con suerte soy más rápido. Si me llevo el frente. Todo lo ha hecho. Todo lo tenía a ver igual, ¿no? Venga. Llevo media horita, pero vamos a seguir un poquito más. Toma, lo guardaba en mi cajón. A ver. Otro ETH. Joder, no parades de almas ETH. Ultra Ball. Ultra Ball, ¿en serio? Es como muy triste, ¿no? Que se ve. Un Ultra Ball. No tiene nada. ¡Eh! Yo he pasado por aquí y no he cogido esto. Qué percoceo. ¿Veis? Eso sí, por un Ultra Ball. Sí, que Silphus ya se ha visto envuelta en muchos escándalos. Ya, y vosotros no. Sí, sí, sí. Y el T-Rocket no, ¿sabes? No quiere nada. Posee por la izquierda. Hola. Vale. Un patito. Venga, hagamos este combate y seca sobra. Vamos a ir. No sé qué dije. Detenernos. Del T-Rocket. Bla, 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 bla. Ella tiene una ariada. Vamos a ver un... Ya, 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 ya. Me quedé con la Mega porque no me va a hacer ni falta. Chao, adiós, adiós. Quedamos. Suoba. Muy bien. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Tajo un brío. Me ganó. Vamos. Chao, chaval. Y ya está, ¿no? Ya está. Fácil, sencillo. Aquí hay dos teletransportes. Eso nos va a llevar a algún sitio seguro, pero lo veremos en el siguiente episodio. Este lo dejamos aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Puedes dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós. Game over. 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 ¡Gracias!